Y hola a todos, bienvenidos a todos ustedes chicos y chicas a un nuevo video para el canal y sean bienvenidos a esta ocasión A como farmear la Chorus Fruit Es esta planta morada que sale en el End, ok? Y yo te voy a enseñar a como poder farmearla muy muy fácilmente Y para eso te tienes que ir al End, que bueno yo tengo un tutorial bastante bastante pues ya de tiempo que ya tiene un tiempo De donde enseño como ir al End Pero bueno yo en este mundo tengo un portal al End, ok? Y en la superficie nada más tengo que ir a donde siempre grabo los tutoriales Que es tan sencillo como hacer esto Y estamos en una aldea que al salir de la aldea me dirijo por aquí Y aquí tenemos el lugar donde siempre, siempre, siempre suelo grabar los tutoriales Pero bueno están aquí para ver como se farmea la fruta, ok? Así que bueno vamos primero que nada a hacer un portal Ustedes si están en sobrevivencia evidentemente lo van a tener que buscar con ojos de Lend Como ya dije tengo un video explicándolo Pero yo como estoy en un mundo creativo pues bueno nada más Basta con hacer así y poner los ojitos Y nos vamos al End Luego de que nosotros venimos al End pues bueno Nos sigue una intensa lucha con la dragona Y no sé que perdí Y finalmente tenemos que venir a estos portalitos Y lanzar una Ender Pearl, ok? Lanzamos la Ender Pearl Y nos teletransporta a estas zonas En donde ya no sale la fruta del coral Muy bien y ahora con un pico de toque de seda Lo que vamos a hacer es Quitarle esta parte, ok? La parte de arriba Me he puesto en supervivencia para que puedan verlo, ok? Tienen que quitarle justamente esta parte Que tiene como un puntito, ven? Nos va a dar la Chorus Flower Y cuidado con que rompan por ejemplo aquí Porque todo se va a empezar a caer Así que tenga mucho cuidado con este También le vamos a quitar a este Y al momento de querer quitar este, ok? No se les ocurra quitarlo primero de abajo Porque se les va a romper Y no les va a dar el ítem Como pueden ver no me dio otra flor Así que apúntenle bien Y agarren las flores Enseguido de esto lo que vamos a hacer Es agarrar unos cuantos bloques del end, ok? Cuantos quieran ustedes Y después si tienen algo que hacer aquí en el end Pues lo hacen Y si no, ok? Y si no Pues se tiran al vacío LOL Obviamente no se deben de tirar al vacío Tienen que regresar por un portal de estos Y luego regresar a su base Pero yo como estoy en un mundo preparado Pues me muero Y no pierdo absolutamente nada Entonces te preguntarás ¿Para qué deberías de farmear esto? Pues es un alimento No tan bueno Porque te teletransporta a todos los sitios Y en eso te puede teletransportar A una mina donde hay un creeper Y puede ser muy muy lamentable Pero bueno Ahora Para plantarla Nosotros necesitamos La endstone Que agarramos, ok? La piedra del end Y la colocamos, ok? Dejando cierto espacio Porque Como recordarán Pues tiende a crecer bastante Tiende a crecer bastante alrededor Y ponemos Las flores Estas Una vez hemos puesto las flores Ok? Comenzarán a crecer poco a poquito He de decirles que Si intentamos hacerlas crecer Con polvo de hueso No va a funcionar, ok? No funciona así Aquí podemos observar Ya las flores En su última etapa de crecimiento Y una vez estén así Otra vez nosotros Venimos hasta la puntita, ok? Hasta la cima Y recogemos las flores Con siltauch, ok? Las tenemos que recoger Forzosamente Con siltauch Yo controlo Todo Una vez que ya tienes Bastantes, bastantes flores Ya puedes proceder A romper esto Chicos Que yo ya Ya rompí mi mundo Que ya no sirve este mundo Y ya no corta Y bueno Si no les interesa Ya más las flores Pues bueno Pueden picar por aquí Y todo el árbol Se irá cayendo Y les va a empezar A dar frutitas de estas Que de igual manera Si quieren más Nos vuelven a ponerlas Y esperan a que crezcan Yo obviamente voy a hacer Que crezcan más rápido Luego de esto Vuelvo a recoger Las flores estas Y ahora sí Rompo el árbol Rompo esto Me da las frutas Vuelvo a poner Las flores Y sucesivamente Van a ir consiguiendo La chorus fruit, ok? La etapa de maduración Es hasta que está De esta forma, ok? Tal que está cerrada Mientras aparezca De esta otra forma No va Va a seguir creciendo Si ya se encuentra así Ya no va a crecer más Y ya pueden proceder A romperla Por cierto Olvidé de decirles Que si quieren Hacer que sigan creciendo Pueden ponerle Más flores de estas, ok? Solamente tengan cuidado De donde las colocan Pueden romper Tal que una de estas Y ponerle Pues encima, ok? Para que siga creciendo Y nada Espero que les haya gustado mucho Espero que les haya servido Espero que compartan Con todas esas personas Que creen que necesitan Planar un poco de Minecraft También si quieren Que suba algún video Me lo pueden decir En los comentarios Estoy planeando Hacer un video Que hay En donde juegue La función experimental Del 1.17 Para la siguiente semana Así que chicos Si lo quieren Pues De todas formas Lo voy a subir Ok, lo voy a subir Y nada Siganme en mis redes sociales Compartan con todas esas personas Como ya dije Denle like Suscríbanse chicos No cuesta nada Y nada Nos les digo adiós Si no hasta la próxima Hasta la próxima vez Que nos volvamos a ver Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!